La defensa para apagar el incendio, va Lukaku que gana arriba, la recupera Gundogan, antes Rodri, el balón para Stombs, ya lo miró a Bernardo Silva, 0 a 0 marcador por ahora, solo por ahora, ahorita llega el gol, el balón por el medio, Phil Foden, ya no tiene Foden, hacia atrás ahora con Akangi, Foden. Sé que a nosotros nos gusta el juego ofensivo, pero hoy lo que nos muestra el Inter, defensivamente con los tres centrales, es impresionante, impresionante. Yo te decía, acuérdate que en Madrid no hizo cambios, y metió dos cambios, metió a Márez y a Foden en la vuelta en Manchester en el minuto 70, ojo. Silva, va el número 20, va Bernardo haciendo la de ganada, metiéndose por el medio, va Silva, va el número 20, no se la pueden quitar, Rodri, a qué, las pide Grealish, se la dejó nada más para que llegue el 10, va Grealish, pinche ese balón, van a buscar a Foden, cuidado, antes llegaba Brozovic, se mete con todo el City, va Gundogan, ahora el área, va el número 8, va el capitán, hacia atrás con Foden, vamos, Foden tiene todo el tiempo del mundo, decidió salir del área, hacia atrás ahora con Akangi, va a perfilarse Akangi, le va a pegar, no, el pase filtrado, ahora cuidado, va a venir el centro, gol, 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 de Manchester City, a los 67 minutos, se quedaron dormidos en la defensa, y Rodri, solo para empalmarla y mandarla a guardar, festejan a la tribuna, saltan de esta manera, ya, el Manchester City lo gana, Manchester City 1, Inter 0. Y yo quiero aquí elogiar, la capacidad para romper líneas de parte de Akangi, que lee bien el movimiento de Bernardo Silva, lo habilita, y después Bernardo Silva busca a Haaland, y encuentra a Rodri, un goleante, sí, un goleante, un volante goleador, que llega a pisar el área contraria, y que define con el pie abierto, dándole un pase a la red, para poner el 1 a 0, tenía que romper el molde, y lo hizo Akangi, yendo a zona de volante ofensivo para Benitar, tomó un 10 a Bernardo Silva. Se voltean todos, ¿no? Se voltea Darmian, y pasa muy cerca, imposible para Onana. Haciendo poco, haciendo poco, pero a veces aparecen estas genialidades, y del que menos esperábamos, de Akangi. Llegó el momento.